nuevo tutorial banda de lo que es un Charmander pero aquí en Calamara bien bonito si 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 así ya saben chécate los más tutoriales en esta manita arriba y suscríbete hey que pascha banda que travescas bienvenidos a lo que es otro pequeño tutorial del día de hoy vamos a estar haciendo lo que es nuestro Charmander así es yo soy casa y pues vamos a ir directamente a lo que son los materiales en esta ocasión vamos a ocupar lo que es concreto negro concreto blanco terracota naranja concreto naranja arenis caliza concreto gris claro concreto morado concreto azul concreto celeste lo que es terracota celeste y concreto amarillo perfecto nada cosa que lo quieran hacer con lana lo pueden hacer con lana pero lo que es los detalles de la terracota no sé cómo ponerlo si es con lana ok vamos a poner una base de 5 de color negro 1 2 3 4 5 en la esquina colocamos lo que es otro color negro terracota naranja ponemos lo que son dos a la izquierda un blanco una terracota naranja un blanco y un negro esquina derecha con lo que es un negro todos los más de terracotas naranjas a tapar todo y un negro más subimos ahí mismo con color negro y uno más a la derecha colocamos lo que son cuatro terracotas de este naranja perdón en un color negro subimos el mismo con color negro terracotas naranjas a tapar todo hasta la derecha todo 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 lo que son dos negros esquina derecha con color negro terracotas naranja a la izquierda concreto naranja a la izquierda dos negros 1 y 2 3 terracotas naranjas terracotas naranjas 2 concretos naranjas y un negro esquina izquierda con color negro 4 concretos naranjas 1 terracotas naranjas 1 terracotas naranjas 2 color negro nos ponemos en la parte de abajo de donde está el color negro aquí abajito al lado derecho vamos a colocar lo que es blanco y gris para lo que es la parte de las calacuaras no dejen los acomodos los colores para que no nos tardemos tanto ajá aquí este lado está acá bien 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 a la hito de ese color negro es un blanco dos grises como no hay gris normal entonces le puedo decir gris a esto porque es el gris claro obviamente cinco color negro 1 2 3 4 5 por la parte de abajo del color negro del lado izquierdo vamos a colocar lo que es un gris dos blancos un gris debajo de lo que es este gris colocamos lo que es un negro dos blancos a la derecha y un negro en esquina derecha de lo que es este color negro colocamos lo que son dos color gris hacia la mano derecha obviamente 1 2 al lado izquierdo vamos a colocar lo que es un blanco un gris un blanco y un negro esquina derecha en donde está el negro vamos a colocar con lo que es un gris 4 blancos 1 2 3 y 64 y 4 un negro esquina derecha con color gris un blanco un gris un blanco un gris un blanco y un negro esquina derecha con lo que es un color negro un gris un negro un gris un negro y un gris ahí están los piecitos ahora en donde habíamos dejado los lo que es la parte de los negros de este lado vamos a poner en esquina derecha lo que es un gris dos color negro a la derecha del lado izquierdo vamos a colocar lo que son tres color blanco 1 2 3 un gris un blanco un negro un gris y un blanco perfecto teniendo completamente todo esto nos vamos a ir a la parte izquierda y ahí donde está el color negro subimos con otro color negro dos concretos no cuatro concretos este naranjas un color negro tres concretos naranjas una terracota naranja un gris un color negro pum ahí está lo que son este dos color blanco 1 2 dos color negro 1 2 un gris dos blancos un gris tres blancos un gris y un color negro esquina derecha con lo que es el color negro dos color blanco un gris dos color blanco un color blanco un color negro un un blanco un blanco un gris un negro un gris un color blanco lo que es una terracota naranja todo lo demás de concreto naranjas a tapar el concreto de este lado pp está concreto negro arribita con lo que es en la esquina derecha terracota naranja dos concretos naranjas una terracota naranja concreto naranja dos areniscas 12 terracota naranja dos blancos 12 un gris dos negros un gris un blanco un gris un blanco un negro vamos a dejar lo que son tres espacios y en el cuarto arribita del color blanco del lado derecho vamos a colocar lo que es un color negro un gris un color negro un blanco un blanco dos blancos perdón dos grises en esquina derecha con color negro dos blancos un gris y un negro esquina derecha de lo que es el gris vamos a colocar lo que son dos negros se revista de los blancos un blanco un gris esquina derecha con color negro un blanco a la izquierda dos grises 12 en el segundo gris vamos a colocar lo que es un color negro arribita un blanco un gris y un negro arriba de ese colocado lo que es un gris un blanco y un negro esquina derecha colocamos lo que es otro color gris un blanco y un negro arribita con otro color negro un blanco y un color negro esquina derecha con lo que es negro y aquí vamos a ocupar ciertos colores para las llamas porque las llamas están separadas una llama normal y la otra es como la llamita del inframundo entonces vamos a ocupar las terracotas que habíamos dejado acá arriba y el amarillo vale o sea las terracotas el este y el amarillo entonces aquí al ladito de lo que es el color negro vamos a colocar lo que es concreto morado esquina derecha con concreto morado y dos más a mano izquierda dos concretos naranjas esquina izquierda con concreto naranja amarillo a la derecha dos naranjas tres morados 123 arribita con lo que es un morado y uno más a la izquierda con terracota celeste colocamos lo que es 14 amarillos un naranja subimos ahí mismo con un color naranja tres amarillos a la derecha un color naranja tres amarillos a la derecha terracotas celeste vamos a colocar lo que son tres más a la derecha y un morado esto mismo lo vamos a repetir aquí arribita también las terracotas con un naranja dos amarillos un naranja subimos el mismo con un naranja y uno más a la derecha un amarillo un naranja un morado una terracota dos morados en el segundo vamos a subir con lo que es otro morado dos terracotas a la izquierda cuatro naranjas 1234 en el penúltimo vamos a subir con otro naranja una terracota un morado una terracota un morado subimos el mismo con morado dos terracotas a la izquierda un amarillo un naranja subimos y hacemos lo mismo también aquí colocamos lo que es una terracota y un morado en la terracota subimos con otra terracota y repetimos lo mismo que tenemos el lado izquierdo en el amarillo subimos con lo que es otro naranja y una terracota a la derecha repetimos esto otra vez en la parte de arriba y arriba de lo que es el naranja solamente un naranja más y listo ya tenemos la parte de lo que es el fueguito perfecto muy bien ahora lo que vamos a hacer nosotros es la parte de aquí del cuerpo que nos hace falta vamos a botar los otros materiales la terracota y el amarillo ya no los vamos a volver a ocupar ya que pues ya ya lo terminamos su función y en donde está el color negro aquí donde está como esta pequeña l vamos a subir con dos color negro a la izquierda 1 y 2 un color blanco 2 grises 4 color blanco una terracota naranja 2 arevizcas una concreta naranja terracota naranja si concreto naranja terracota naranja esquina derecha con 2 terracotas naranjas 3 arevizcas una terracota naranja 2 blancos un gris 3 negros un blanco y un negro esquina izquierda con color negro lo que son tres blancos 1 2 3 un negro un gris un negro una terracotas naranja una terracota naranja 3 arevizcas una terracota naranja subimos hoy mismo con terracota naranja dejen acomodo esto porque está un poquito lejos ahí está una terracota naranja arribita un concreto naranja 2 arevizcas un terracota naranja un negro un blanco un blanco un gris tres color negro un gris y un negro subimos hoy mismo con color negro un color blanco hacia la izquierda tres color negros ahí está dos color blanco 12 un negro una terracota naranja dos arevizcas terracotas terracotas naranja lo repetimos en la parte de arriba después del color negro vamos a colocar nosotros dos color gris 12 dos negros un gris y un negro esquina izquierda con color negro dos blancos un negro un blanco un negro una terracota naranja esperate que lo puse mal ahí está una arenisca lisa un concreto naranja y una terracota naranja subimos hoy mismo con la misma terracota un color negro a la izquierda terracota naranja también a la derecha después de la terracota naranja le vamos a colocar lo que es una a la derecha lisa otra terracota naranja un color negro un blanco un gris un negro dos grises 12 dos grises y si 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 12 y un color negro subimos ahí mismo con lo que es un color negro tres blancos a la izquierda uno dos tres y dos grises un color negro una terracota naranja un concreto naranja tres terracotas naranjas y dos color negro esquina izquierda con lo que son otros dos color negro del lado derecho vamos a colocar lo que son terracotas naranjas a tapar la terracota naranja del lado de la derecha este de aquí un color negro encima del color negro un blanco un gris tres color negros esquina derecha con lo que son otros dos color negro del lado izquierdo colocamos lo que son dos blancos un gris dos grises perdón un blanco un gris una terracota naranja hasta el fondo dos color negros esquina izquierda con color negro tres terracotas naranja a la derecha uno dos tres dos concretos naranjas tres terracotas naranja nuevamente cuatro colores negros dos grises tres un negro un blanco un gris dos blancos cuatro color negros cuatro de banda cuatro uno dos tres y cuatro esquina derecha con lo que son otros dos color negros un blanco un gris dos blancos un gris un blanco tres color negro un blanco dos negros un gris una terracota naranja y un concreto naranja dos color negros una terracota naranja tres concretos naranja una terracota naranja y un color negro subimos el mismo con color negro y vamos a colocar lo que son cuatro terracotas naranjas con lo que es un color negro tres terracotas naranjas un color negro dos blancos uno dos un gris dos negros dejaremos lo que son dos espacios de aquí de hecho lo voy a poner dos colores para que vean que son dos dos color negro hacia la derecha quitamos lo que es nuestra guía un color blanco un gris tres color blanco un gris y un color negro esquina derecha con lo que son dos color negro un blanco tres color negro en el en el del lado derecho vamos a colocar lo que es un negro un blanco un color negro y arribita del blanco un color negro perfecto nos pasamos a la parte donde está la parte de la l de aquí subimos con otro color negro un blanco un gris nuevamente todo lo demás de color negro hasta tapar el segundo de color negro del lado izquierdo este de aquí en esquina izquierda colocamos lo que son dos colores negros concreto naranja aquí si una terracota naranja tres blancos dos grises un blanco un gris un blanco y un color negro esquina derecha con lo que es el color negro todo lo demás de blanco hasta pasar dos formas de blanco de abajo pero en el penúltimo vamos a colocar lo que es un gris terracota naranja concreto naranja terracota naranja nuevamente esquina izquierda con terracota naranja dos concretos a la derecha dos una terracota naranja un blanco un negro un gris y todo lo demás de color blanco como lo tenemos en la parte de abajo pasándonos uno más un color negro subimos ahí mismo con color negro dos blancos a la izquierda tres grises y todo lo demás de blanco hasta hasta tapar el blanco del lado izquierdo o sea este de aquí perfecto terracota naranja dos concretos naranjas una terracota naranja de revistas en lo mismo azul a la derecha dos concretos naranjas a la derecha corta les enseño un poquito no 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 si déjalo con concreto naranja un terracota naranja cuatro blancos uno dos tres cuatro un gris tres color negro un gris un blanco y un color negro aquí me llamaron entonces este corte tantito arribita del color negro vamos a subir con lo que es otro color negro otro gris a la izquierda cuatro color negros un gris cuatro blancos nuevamente terracota naranja dos concretos un color negro un color negro arriba le ponemos un color blanco tres concretos a la derecha cuando digo concretos me refiero al naranja vale una terracota naranja tres blancos un gris cuatro color negros cuatro color negros un gris y un color negro esto mismo lo van a hacer exactamente igual en la parte de arriba hasta llegar a la terracota de color naranja ok o sea va a ser todo exactamente igual como lo tenemos hasta la línea de color naranja aquí vamos a colocar lo que son igual tres concretos encima de lo que es el blanco vamos a colocar lo que es celeste o sea concreto celeste para que se debe se le vea un poquito bien el ojo arriba con concreto azul y repetimos lo mismo de lo que es la el concreto la terracota cuatro blancos un gris dos color negro un gris un blanco y un negro subimos ahí mismo con color negro dos blancos a la izquierda dos grises cuatro color blanco un color bueno una terracota naranja cinco naranjas tres otros cinco naranjas en la parte de arriba una terracota todo lo demás de blanco hasta tapar lo que son la parte de los ojos y pasarnos uno más eso quiere decir hasta uno antes vale un color negro subimos ahí mismo y hacemos exactamente lo mismo con lo que es el negro y el color blanco igual con lo que es la terracota con el naranja con el naranja vamos a poner uno dos tres cuatro en el penúltimo vamos a subir y ponemos otros cuatro hacia la derecha y una terracota dos blancos dos terracotas arriba de blanco colocamos lo que son tres terracotas a la izquierda y lo que son otros dos naranjas y listo ya lo tenemos así se puede quedar solamente que si le quieren dar sombras alrededor de lo que es la parte del cabello y todo esto porque miren se puede quedar así y se ve bien pero si le quieren dar un poquito más de luz a lo que es la parte del Charmander para que se note la luz quiten un poquito lo que es la parte del naranja y denle un contorno solamente un contorno a la parte de la cabeza aquí hasta donde llega el ojo para que se vea un poquito diferente y en la parte donde está el bracito le agregan solamente este sus deditos de la parte de la punta y con concreto naranja le cambian este colorcito solamente poniéndole dos y en donde está esta la unen en una pequeña l y una uno más del lado izquierdo y listo ya le da otro detalle a lo que es la parte del pixel art ya depende como te guste a ti pero pues hemos terminado lo que es el pixel art completamente bonito del Charmander en su versión doble o sea con sus anatomías vamos a ponerle con la calaca bastante genial incluso el fuego se ve diferente no se ve todo 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 fuego se ve como fuego fuego del inframundo bastante bonito voy a hacer lo que es este tal vez haga al vamos a calmarlo al squirrel y al volvasor nada más porque pues me gustan esos así que pues ya saben redes sociales en la descripción y pues nada espero te haya gustado y pues ya sabes dale like men y señoritas también bye bye